Es un privilegio imaginar que hay un vicepresidente en este mundo que realmente merece el premio Nobel. No lo puedo imaginar en mi propio país. Pero aquí, en Ecuador, es un hombre que trabaja para la paz. Su meta principal es la paz para el pueblo de Ecuador. Este es un vicepresidente que tiene un nativo en Dios. Es un privilegio respaldarlo y apoyarlo para el premio Nobel.